¡Lasar! Andrea, por favor, haz algo. ¡Sombre! Ay, yo estoy andando a ver, andando a ver. Mira, te tiran en la playa. ¿Qué pasa? ¿Aida toda emocionada? Venga, venga, así, así. Venga, que falta Andrea y María por hacer una chorrada. ¡Perrea! ¡Venga! ¡Brazo, brazo! ¡Brazo, brazo! ¡Vamos levantando, siga! no, no, venga, 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 venga no, venga, 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 venga no, venga, venga soul ay, ay, me emociona push con el abanico ay, es tan de fiesta ya ves? Hemos grabado la hostia que le ha soltado a Puch ¿Qué te ha pasado Andrea? ¡Oh dios! ¡Estoy grabándole el culo! ¡Hijo de! ¡Cierra eso! ¡Cierra eso! Hola ¿No acabas eso? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué descarada es la gente! ¡Vámonos! ¿Corto? ¡Venga termina tu ayuda! ¡En mi móvil! ¡Llamarme! No encuentro el móvil... ¡Lo tengo de llego cariño! ¡Ya! ¡Dale! ¡isi!